que tiene dos flores. Acá muchos se equivocaron y le pusieron dos flores fértiles y la estéril. La estéril también es un entecio floral. Entonces también se la considera. ¿Sí? Juan, no estamos viendo la presentación. No, no se ve. A ver, ahí me fijo. Ah, me están escuchando a mí, ¿no? ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí. Acá se ve. Bien, dijimos que va a tener dos flores. Una flor fértil, con sus tres estambres, su gineceo y sus lodículas. Y una flor estéril, que no tiene nada. Entonces ahí ya la clasificamos como biflora. Dos flores. Y es acrótona, ¿por qué? Porque la flor fértil está en el lápice delfilla. ¿Sí? Sí. Vamos a nombrar las partes ahora. La gluma inferior. La gluma superior. La raquilla. La raquilla. La lema. Recuerden que la lema siempre está en el lado de... El exterior. El lado de la... Muy bien. La palia, que es de la zona que va a estar para el lado de adentro, del lado de la raquilla siempre. Las rodículas, ubicadas siempre del lado de la lema. El androceo, compuesto por tres estambres. El gineceo. La flor estéril o antecio estéril, que lo vamos a graficar como un círculo tachado porque no tiene nada adentro. Y el pedicelo. Recuerden que las espigillas pueden o no tener pedicelo. Claro. Va a depender del tipo de inflorescencia total que conforme. En este caso tiene pedicelo y entonces va a formar parte de una panoja. Si no tuviese este pedicelo, formaría parte de una espiga. ¿Sí? Recuerden que para clasificarla en cuanto al número de flores, solamente contamos la cantidad de unidades flores que tiene esa espigilla. Para clasificarla en base a la posición, Dios sí tiene que tener verticilos estériles. Porque si todos sus verticilos son fértiles, no la podemos clasificar en su número de espigillas. ¿Queda claro? Sí. Juan, una pregunta. ¿La articulación se encuentra entre medio de los dos glumas? Se puede encontrar acá. Sí. O acá. Ah, está. Bien. Dependiendo de la especie, si se encuentra abajo o arriba. Dependiendo si es de pertenencia al grupo de las pectucoidas o de las panicones. Ah, perfecto. ¿Listo? ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Juan, una pregunta. ¿Por qué es acrótona? Uy, perdón que salí. Ahí ya puedo. Es acrótona, ¿por qué? Porque el antecio floral, el antecio fértil, la flor fértil, está en el ápice de la espiguilla, en la parte de arriba de la espiguilla. ¿Sí? Y la estéril está en la base, está abajo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Juan, sí, sí. No sé si las otras cosas querían aclarar algo. Creo que está muy claro. Si hace falta, lo volvemos a ver. Bueno. Pasito no sé, es caso contrario. Sí, cuando el antecio fértil está en la base y el estéril está en el ápice. En ese caso sería vasítona, ¿no? En ese caso sería vasítona. Y si tenés una espiguilla pluriflora y los antecios fértiles están en el medio, habiendo antecios estériles en la punta y en la base, en ese caso se habla de mesótano. Listo, profesora, gracias. Yo tengo una duda. En el caso del maíz que tenemos, bueno, en la espiga vamos a tener únicamente gineseo y en la panoja vamos a tener únicamente androseo. ¿También poseen lodículas o en ese caso el maíz no tiene las lodículas? Sí, siempre hay lodículas porque en realidad las lodículas se cree que evolutivamente son los verticilos estériles que se fueron achicando, quedaron chiquititos, ¿sí? Y tienen restos del perianto. Entonces es independiente de si tengan droceo y gineseo, los dos juntos o por separados. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Acá Facundo pregunta Si podemos aclarar lo de cleistógamas y chasmógamas o casmógamas, ¿sí? Eso se da en las especies que son, que se autofecundan o si tienen fecundación cruzada. Las cleistógamas, generalmente la fecundación se produce cuando el antecio todavía está cerrado, o sea que las glumelas todavía no se han abierto y por lo tanto el polen del mismo antecio fecunda al óvulo de la misma flor. En cambio de chasmógamas es cuando la fecundación es cruzada, o sea, al ógama. Las glumelas se deben abrir para poder darle paso al polen que viene o de otro antecio dentro de la misma espiguilla o de un antecio correspondiente a otra planta. ¿Se entendió, Facundo? Rosana, te hago una pregunta. Sí. Me quedó una duda con mesótona, ¿cómo era? O sea, cuando la flor fértil y la estéril se encuentran en el medio, ¿no? Siempre que vos hagas el análisis de los antecios fértiles y estériles, tenés que mirar los antecios fértiles, en dónde están explicados. Esos antecios fértiles se ubican en el medio, quedando por lo menos un antecio estéril en la punta y un antecio estéril en la base, en ese caso la espiguilla es mesótona. Ahora, si los antecios fértiles se ubican en la punta o en el ápice, es acrótona. Y si los antecios fértiles se ubican en la base, entonces vasítona. Siempre tenés que estar analizando el prefijo de esa palabra. Vasítona viene de base, entonces los antecios fértiles están en la base. Acrótono viene de ápice, los antecios fértiles están en el ápice o en la punta. Mesótona viene de medio, los antecios fértiles están en el medio. Bien, vuelvo a Facundo. ¿Entendiste lo de cleistógamas y chasmógamas? Sí, profesor. Bien. ¿Profe? Sí. Una pregunta sobre los órdenes de maduración, que eran acrópeto, centrípeto y báspeto. ¿Eran estos tres? Báspeto. No, no te entendí. Los órdenes de maduración de las ramificaciones. Bien. Que eran acrópeto, centrípeto y básítono. Básico. Hay una mezcla de palabras. Tengo una mezcla. Si nos estamos refiriendo a los sistemas de ramificación, por ejemplo, en ramas vegetativas, acrópeto significa desde arriba hacia abajo, o sea, desde lápice. Siempre que vean acro, se refiere a lápice. Desde arriba hacia abajo. Básípeto es al revés, desde la base hacia el ápice. Y en centrípeto no sabría muy bien a dónde ubicarlo. En umbela. No sé si, no, no, no puedo relacionar con ningún tema. ¿A qué te referís con centrípeto? Ah, por ejemplo, el orden de maduración de las flores de la umbela. Ah, bien. Ahora sí. De la umbela, como salen todas del mismo punto, no podés decir desde lápice a la base o desde la base hacia lápice, porque están todas al mismo nivel. En ese caso se refiere a que las flores que están más externas se abren primero y a medida que nos vamos hacia el centro se abren más tarde. El caso contrario, por ejemplo, de una cima, un beliforme sería al revés, sería centrífugo, porque la primera que se abre está en el medio y las últimas que se van a abrir se van hacia los costados, los laterales. ¿Quedó claro? Sí, sí, gracias. Bien. Profe, ¿cuál es el caso contrario de la umbela? Cima, un beliforme, que sería una inflorescencia simosa, simple. Es igual que una umbela, pero es el orden de maduración inverso. ¿Hay alguna otra pregunta? No, el orden de maduración. No, el orden de maduración. ¿Alguien más quiere... ¿No tienen que ir a almorzar ustedes? No, no hay problema, el problema son ustedes. Si quieren seguirme, ya nos seguimos. ¿Vos tenías más material, Rosana? ¿Tenías material para mostrar? La verdad es que les vamos a hacer un lío. Tenía algunas inflorescencias, pero me parece que ya con lo que hemos mostrado está... No sé. No, profe, yo lo decía por ustedes, no me malinterprete. ¿Tenés algo que pueda sumar para el trabajo práctico, fíjate? A ver, ¿alguna modificación? Lo de caulinar es fornado. En la comunicación tengo un cercillo caulinar. A ver si me puedo ver. Pero hoy Juan me decía que no se veía muy bien. No sé si alcanzan a ver esto. Sí, pasa que te congelaste. ¿Retomamos? ¿Me ven o no me ven? Y ahora te fuiste. Sí, no, no se ve. Se canta como, más que nosotros. A ver ahí. Ahí, ahí se ve. Ahí. Yo me veo bien, los escucho y los veo también. Sí, se ve ahora, profe. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, este sería el caso de un zarcillo de un jazmín de leche, donde se puede ver que una de las ramas toma esta forma, ¿sí? Yo lo tuve que sacar, pero en realidad estaba adherido a una reja. Por eso es que va describiendo todas estas ondulaciones para poder adherirse a cualquier objeto que tenga a mano, ¿sí? Esto normalmente se da en las enredaderas. En este caso, según Raonquier, correspondería a un fanerófito, porque las yemas de renuevo, no sé si se alcanzan a ver. Ahí, esas yemas son las que van a continuar el crecimiento luego de la estación desfavorable. Y estas yemas se encuentran por encima de los 30 centímetros sobre la superficie del suelo. Por eso es un fanerófito. Hay algunas enredaderas que toda la parte alta de la planta muere con las heladas. Y las yemas de renuevo quedan más cercanas a la superficie de la Tierra. En ese caso, hay que analizar la especie que sea. Y si quedan bien al ras, será un hemicriptófito. Si quedan un poquito por encima, será un caméfito. Hasta los 30 centímetros. A partir de ahí ya se las considera fanerófitas. ¿Sí? Después tenía una espina, pero era tan chiquita que me imaginé que no iba a poder mostrarla. No sé si alcanzan a ver esta inflorescencia. Perdón, me interrumpo, profe. Sí. Esa rama que mostraba antes. ¿Sería un zarcillo? Eso es un zarcillo, sí. En este caso, como es la rama la que se está modificando, entonces corresponde a un zarcillo caulinar. Exacto. En este caso, vamos a suponer que el zarcillo, en vez de ser en el tallo, hubiera sido una modificación de esta hoja. Sería folear. Sería folear. Sería folear en ese caso, si es en la hoja. En este caso es foliar. Y ¿cuál es la diferencia? Que en la axila de ese zarcillo vemos la yema. Lo cual significa que todo esto es una hoja y si vemos un zarcillo, entonces es un zarcillo foliar. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. O sea, en ese caso, si hubiese sido un zarcillo foliar, la hoja axilante ya no estaría más, profe. Vemos el zarcillo directamente. Digamos, hay que ver cada especie, porque puede ser también que haya una parte de la hoja que se transforme en zarcillo, que todavía veamos, por ejemplo, algunos foliolos y el foliolo terminal transformado en zarcillo. En ese caso también es zarcillo foliar, pero se habla de una modificación parcial, no total. Porque no toda la hoja está modificada, sino una parte. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Acá les decía de esta inflorescencia, ¿sí? Fíjense que esta es una inflorescencia donde ya se le han caído varias flores y podemos ver esta que está cerca del lápice. ¿Alcanzan a ver que tiene pesiolo? Sí. Bueno, en este caso tenemos un racimo, ¿sí? Fíjense que las flores más viejas incluso ya se han caído, están en la base, por eso el orden de maduración fue desde la base hacia el lápice, es una inflorescencia abierta o racemosa. Y en cada nudo vemos la flor directamente, no encontramos otra inflorescencia parcial, por eso se le llama racimo simple. Estas de la base ya se han caído porque son las más viejas, pero fíjense, estas, antes de llegar a la flor en sí, todavía vemos los restos del cáliz. Y si pudiéramos ver adentro, veríamos que ya está la formación del fruto. Esto, me recuerdo lo que tenía Sara en el pizarrón donde le decía dónde tenía que dibujar la flor, el fruto dentro de la planta, que no se puede dibujar en cualquier lado. Fíjense que acá ya tenemos el fruto en formación, que podría ser el fruto maduro también, depende de la planta, y más arriba, cercano al lápice, todavía vemos flores en las que fácilmente se puede distinguir cáliz y corola. Y si ustedes pudieran ver lo que yo estoy viendo, pero que está muy chiquito, podríamos abrir esa corola y ya podríamos encontrar este ámbito de higieneseo. ¿Sí? Fíjense cómo en esta misma estructura estamos hablando de inflorescencia, estamos hablando de flor y estamos hablando de fruto. Si yo esto lo quisiera integrar con ciclo biológico, específicamente con la haplofase, debería encontrar los estambres acá para poder ver microsporogénesis y luego microgametogénesis, y en el gineseo podría estar ubicando la megasporogénesis y la megagametogénesis. Eso es lo que corresponde a la haplofase, pero la diplofase corresponde a todo esto, que es el esporófito, ¿sí? Toda la planta que está formada por células diploides, y acá las hojas son chiquititas, pero les podría decir que las hojas son simples, no sé si se va a alcanzar a ver, para cómo tiene un montón de hojas. Las hojas son simples y me doy cuenta porque en la axila se ubica la yema, siempre la ubicación de la yema es lo que va a determinar Si esta hoja es simple o es compuesta, depende de la estructura que veas, si esa estructura no está dividida o si está dividida. Esto ya corresponde a una rama y siempre en la punta de esa rama encontramos el ápice caulinar. Igual que les decía Sara, la estructura de la rama es exactamente igual a la estructura del tallo principal. En este caso el tallo principal podríamos decir que es esto, pero en realidad la planta es mucho más grande y esto también corresponde a una rama, ¿sí? Bueno, y después tenía también esta otra, donde también es un racimo, acá el pedicelo es muy chiquitito, no creo que lleguen a verlo, pero tiene pedicelo, siempre que el pedicelo esté presente, sea corto, sea largo, estamos hablando de racimo, siempre y cuando ese pedicelo esté sosteniendo una flor, ¿sí? Y también, fíjense acá, hoja simple, en la axila de esa hoja había una yema y esa yema ya comenzó la formación de una pequeña rama. Si a esto le dejamos más tiempo, probablemente termine con el desarrollo de toda la rama, ¿sí? En este caso lo que estamos viendo es el lápiz secaulinar de esa rama con primordios foliares. ¿Se alcanza a ver? Sí, pero sí, se ve bien. En el caso del racimo, recién les mostraba las flores más maduras, en las que ya se le ha caído la corola, solamente tiene el cáliz, pero a medida que nos vamos a la punta, fíjense que encontramos florcitas más inmaduras, ¿sí? Y al final, el ápice de esa inflorescencia, por eso esto también es una inflorescencia racemosa o abierta, es simple y también corresponde a un racimo. ¿Está claro? Sí, bueno, básicamente sería eso. No sé si queda alguna cosa. Sí, Jackie pregunta, ¿podría explicar la modificación de filodio? El filodio es cuando el pesidolo de la hoja tiene aspecto de lámina, ¿sí? Y esto es para captar mayormente la luz. ¿Se entiende, Jackie? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo les voy a sacar la fotito que me pidieron al pizarrón, y se las voy a enviar, entonces, a subir el bebé y hago el siate, directamente. Bueno, por lo menos para mí, pásenme las fotos por WhatsApp, yo se las paso en los grupos de los chicos. Mejor, sí. Bárbaro, mejor. Buenísimo. Claro. Cada docente que la comparta con su comisión. Bien. Muy bien. No sé si hay que más tienen alguna duda. No, yo no. Bueno, ¿en resto de los chicos? No, no, yo tampoco. De mi parte no. Muy bien, entonces, ¿podríamos ir finalizando? Bueno, profe. Sí. Muy bien, chicos, nos vemos. Chau, profe. Gracias. Nos vemos, gracias.